Música 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 y 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 la cuerda del zapato no tienen cuerda ayan eh, malapit na po'y kami cinta aquí, aquí, mira cogele un rato este y luego devuelve cogele un rato y luego devuelve para eso no quesamos cogele un rato y luego devuelve atarlo ayan, sabi ko nakakita pa ako ng cuerda sabi ko y tali kasi yung caldapati nga po eh agar pero fuerte operasyong rescue po ng caldapate ang dami napunta ganito po kasi dito ayan irrescue po yung caldapate nakawaba naman po kasi hihintayin ko po ayan anong matacho ayan yung kawawa noong po eh no kanina pa po nakataling po yung kawawa naman hindi naging alam po bakit paano nangyari to na si lo sacude es lo que le vas a hacer más ánimo a la pobre vamos a volver vamos a volver vamos a volver vamos a volver I wanna stay with you